...se diagnosticó. Recibimos a Roberto Bataglino. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Te escuché hace un ratito con los saludos respecto a la Copa Libertadores y alguna alusión a semipersona. No. Sí. Sí, Alejandro me dijo que iba a tener la respuesta. No, no, no. Leí dos mensajes que me mandaron al teléfono celular. Un tal Roberto, hincha de San Lorenzo, y un tal, no me acuerdo, Carlos, ahora tengo un car hincha de Lanús. Nada más. Está buena la frase. Hay que jugar, ¿qué dijo? Hay que jugar muchas copas. Muchas copas para ganar una. Hay que jugar 500, creo, a este ritmo. Así, a este ritmo, de lo que hicimos ayer, 5.000 más que 500. No lo vi al partido. Bueno. Lo vi por pasajes breves. Yo sí. Cambiamos nuevamente un jueves la cena por un almuerzo, que es todo interesante. Charlamos cosas de política y demás y de gastronomía y de algunas otras cosas. Un par de ratitos antes de sacar la servilleta. Sé que esta semana comí carne de un cordero que se está haciendo una cría de cordero, de una cruza genética experimental con una alimentación especial, de un veterinario, Scalerandi, que es realmente, el sabor me sorprendió. Me sorprendió. Una carne magra, muy, muy rica, muy rica. La verdad que no sabía que se hacía un cordero de esa calidad. Y a vos te llamas como conejillo de India. Una especie de catador. Qué bueno. Así que, bueno, si te parece, vamos repasando lo que anotábamos ayer. Los temas se iban sumando uno tras otro, ¿no? Bueno, arrancamos ahí hablando con el tema de los subsidios, de lo que impacta, de qué se había que hacerlo antes, de qué se había que hacerlo ahora, de cuánto se demoró el gobierno en retirarlo, de qué era una iniquidad y demás. Y ahí, bueno, justo llegaban unas proboletas con... Tenían un poquitito de cebollos verdeo y tenían higos arriba. La verdad que la combinación entre las proboletas y los higos, todavía quedan algunos higos. O sea, ya estamos yendo de temporada, pero todavía en algunos lados se puede conseguir. Pero ese del queso asado y derretido con el higo me pareció brillante, ¿no? Cocinado con gas subsidiado. Debe haber estado cocido con los últimos metros de gas subsidiado. No sé si un restaurante se lo considera una industria o un comercio. No, no, es un comercio, un comercio. ¿Ah, sí? Un comercio. Y a propósito de restaurante, me contaba uno de los restauraneros que pasó por la mesa que están sufriendo los restaurante fuera de la ciudad de Córdoba el impacto del control de la alcoholemia cero, ¿no? Control que obviamente están de acuerdo. Están de acuerdo todo el mundo de que debe incrementarse las exigencias para aquellos que conducen, no beban, pero que obviamente quienes van a comer a Cropaz, Altagracia... Pero es que eso estaba pensando yo el otro día. En general, vos me vas a decir que mi comentario es machista. Intenta no serlo, sino descriptivo de una realidad. Los que manejan normalmente en un matrimonio son los hombres. Normalmente, cuando vos salís en pareja, maneja el hombre. No es en todos los casos, pero es en general... Unas cuantas excepciones. Bien, el que toma vino normalmente es el hombre más que la mujer. Sí, también hay algunas excepciones, pero normalmente. De tal manera que el que consume vino normalmente es el que maneja. Así que, o bien eso va a cambiar, por lo tanto, la mujer empezará a tomar vino más que el hombre o igual que el hombre, o empezará a manejar igual o más que el hombre, o no van a tomar vino nadie si se cumple a rajatabla. La verdad que en esto estaban interesantes los acuerdos de pareja, ¿no? Y entonces decimos, bueno, un fin de semana cada uno, uno maneja y el otro se toma una copa de vino. Bueno, ¿qué anotábamos acá? Ah, aparte de los subsidios, un dato que anotaba, ya llegaba una, justo llegaba ahí una carne, una carne braseada así, estaba hecha como una cocción lenta, con un puré que tenía aceitunas negras, no sé qué otra cosa, estaba tan rico ese puré. La diferencia que comentábamos la semana pasada, esta semana comentábamos y alguien me decía ahí en la mesa, te escuché esta semana que decías el tema de la diferencia que está habiendo entre los salarios estatales y los privados, y me ponía datos de que están cerrando las paritarias de los estatales en casi todos lados, con un treinta y pico por ciento, y hay un montón de ramas de la actividad privada que todavía no han tenido ningún tipo de incremento, que todavía no han cerrado, y sigue aumentándose la brecha, que en algunos casos es el doble, o sea, un trabajador que se desempeña en la actividad privada, realiza una tarea más o menos similar de uno en el sector público, y gana la mitad. Y paralelo con eso, el Estado sigue incrementando su planta de personal. Bueno, esta semana fue muy polémico lo de la municipalidad, había ahí justo un funcionario municipal en la mesa que decía, daba esta explicación, no, no, hay que tomar toda la planta, incluyendo la crece y la tance, y con eso nos da que tenemos menos empleo porque privatizamos la crece y la tance. Algunos empleados, porque otros quedaron todavía en la crece y la tance residual. Pero dice, y otros dicen, no, bueno, le contestaba otro de otra parte, no, entrar, entraron, serán menos que en otras gestiones, está, si uno revisa la lista, hay nuevos contratos. Y bueno, en el caso de Mestre, lo habíamos dicho, impacta más porque él había hecho un hincapié en que iba a chicar la planta. Ahora, la planta de personal de la provincia sigue aumentando, sigue creciendo, y la de la nación también. Entonces es como que el monstruo sigue, y no necesariamente la prestación de servicios va acompañada, ¿no? A la hora del postre, me gustó el tema del cruce de encuestas que hubo en la mesa. En realidad comienzan a usarse las encuestas casi como operaciones políticas, ¿no? Pero respecto a los posicionamientos de algunos dirigentes, además es verdad que ninguno de los números genera sorpresa, pero los de las sotistas dicen que el posicionamiento de la sota ha mejorado en Córdoba en cuanto a como posible precandidato a presidencial. Antes no figuraba en la consideración de los cordobeses como candidato a presidencial, y ahora sí dicen los de las sotistas. Y reconocen que a nivel nacional siguen muy lejos de Massa, Massa, Crisiole, los que están primero. Y otro de los que apuntaba decía que en todas las encuestas salta un dato, creo que lo habíamos comentado, que la gente está reclamando una renovación generacional, que probablemente los dirigentes con más chances para las elecciones del 2015 sean los que tienen 40, 50 años, que a los otros les va a costar un poco. Pero no es el postre que comentó. Sí, y por eso te decía, y cuando estaba ahí anotando eso, que les va a costar un poco a los que tienen más de 50 y pico de años, terminamos un parfait de frutillas con una salsa de frutos rojos, riquísimos, para un almuerzo que fue excepcional, y una cena que no voy a describir porque directamente la amargura que tenía me impidió cenar. No, vos pusiste el 7 de espada, el 6 de espada y el 8 de espada, y no me has dejado jugar. Yo voy a poner una cara, un cuatrito de copas. Bueno, anoche. Anoche, mientras vos estabas en esa cena y atragantabas la proboleta con el gol de, ¿cómo se llama? El equipo jugó con San Lorenzo, ni sé el nombre. Independiente. Independiente de qué. Del Valle. Del Valle. Independiente del Valle. Yo estaba comiendo una pizza, un pedazo de pizza frío. Recalentada. Sí, recalentada. Y me llama por teléfono un dirigente radical. Para contarme, viste que ayer se presentó el libro... El libro de Loredo, sí. Estaba... De Loredo tiene una relación familiar con Oscar Aguad. Es el germe. Está casado con una hija de Oscar Aguad. ¿Cómo se le dice a los que siguen a Aguad? Aguadistas, ¿cómo se le dice? Aguadistas. Bueno, yo lo noté, por ahí la palabra suena un poco exagerada, pero la voy a usar igual. Los noté exultantes a los Aguadistas con las declaraciones que hizo Oscar Aguad acá, en este programa. Sí, sí, sí. Yo te dije que esa frase va a generar una... Para él, el país era más importante que el radicalismo, dando a entender de que si se tenía que ir del radicalismo, se iba del radicalismo a los fines electorales. Y es como que estaban contentos por la repercusión que eso había tenido. Admitía... Hay muchos que le salieron a pegar y fuerte, ¿eh? Por esa frase. Sí. No le entendí bien porque tenía que morder la pizza fuerte, estaba medio dura y me hacía ruido en el oído, entonces no le escuché bien. Pero creo haberle entendido que notaron cierto disgusto de algunos correligionarios cordobeses particular... Bueno, Aguad y Mario Negri tienen una relación muy mala, eso ya se sabe, con lo cual dan por descontado que Mario Negri se iba a quedar mal después de esto. Pero dice que obviamente con el mestrismo, la relación con el mestrismo se le ha afectado. Sí, sí, está pasando por uno de los peores momentos. Bueno. Listo. Nos vemos el lunes. Que andes bien. Nos vamos a ir al móvil. Casualmente, Necogas. Roxana, adelante, por favor.